¿Fuera tan amable? ¿Me da su edad, por favor? 60 Perfecto, señora. ¿Es usted diabética? Prediabética Perfectamente. ¿Su última cifra de glucosa de cuánto fue? ¿Y hace cuánto se la tomaron aproximadamente? Tiene como un mes Ajá. ¿De cuánto habrá salido? 120 Perfecto. No, perdón, no, no. No fue 120. Fue 115 Excelente, señora. ¿Es usted hipertensa? Ah, la diabetes no, soy hipertensa Correcto. ¿Con qué controla sus niveles de presión alta actualmente? Se me olvida el nombre de la pastilla. Con captopril, me parece muy bien. ¿Y su diabetes, con qué producto la está controlando? ¿O su prediabetes, como usted la llama, con qué producto la controla? Con metformina Metformina, perfecto, exactamente. Dígame, ¿cuál es el motivo de su consulta conmigo el día de hoy? Porque veo una mancha oscura en la cara de las personas Correcto. ¿Con algún ojo en especial se ha visto? ¿Con cuál es el ojo que percibe esto? Con el derecho Con el derecho Correcto. ¿Cuánto tiempo tiene usted con esta manifestación visual de percibir esta mancha? Tiene como unos 10 años 10 años, correctamente. ¿Por qué motivo no se había atendido hasta ahora? Porque pensaba que a lo mejor iba a usar lentes y no quería Correcto, muy bien. Además de la percepción de esta mancha, platíquenos por favor un poquito de las manifestaciones visuales Además de la percepción de la mancha ¿Me comentaba que las linas rectas las ve como? Las veo que se distorsionan hacia los lados como si bailaran Como si bailaran. ¿Qué otra cosa es lo que ve con las linas rectas? Como si fueran listones, ¿me comentaba? Una raya, las rayas de las plumas las veo como listones Como listones, correctamente Se desaparece, nomás veo un fleje Correcto, muy bien. ¿Qué otra manifestación visual tiene? Una manchita negra que sube y baja en el lado del ojo derecho En el lado del ojo derecho, correcto. Ahora, hace un momento le hicimos una prueba de visión Con unas letras que tienen las patitas en diferentes posiciones En el ojo izquierdo vio bastante bien, sin embargo en el ojo derecho descríbanos como veía esas letras Se bailan mucho Se bailan mucho. ¿Se invierten como si se vieran en espejo? No, como si se fueran a borrar Como si se fueran a borrar, correcto. ¿Se giran? Bailan y se les desaparecen las patas Correctamente, muy bien. ¿Sí? ¿Giran? No, porque bailan, se mueven Se mueven, correctamente, muy bien, correcto Y esta manifestación visual que observa en su lado derecho De que las letras bailan o presentan esta manifestación visual ¿Cuánto tiempo tiene que perciba esto usted? Eso tiene como unos cuatro años Como unos cuatro años Correctamente, muy bien Ahorita le hicimos una prueba de visión, ¿verdad? Vimos que su ojo derecho tenía una graduación de anteojos muy pequeñita Que no justifica obviamente esa manifestación visual También Sí, le escucho También tengo otro problema Sí Que empecé a notar últimamente como un disco Correcto, muy bien Un disco que tiene como cuando van a jugar tiro al blanco Sí, señor Y en medio está donde deben de poner la bala Claro Es decir, percibe como si viera un disco de tiro al blanco Ah, exactamente Se ha percatado si lo percibe con el ojo derecho, con el izquierdo, con ambos Con el derecho Con el derecho también Entonces básicamente es del lado derecho Y el fondo es negro y alrededor es blanco Al cerrar el ojo y al abrirlo Correcto Pego el disco Bien, señora En los últimos años recuerda usted haber perdido el conocimiento, haberse desmayado Haber sufrido algún golpe en la cabeza O haber sufrido algún internamiento en algún hospital por alguna pérdida del conocimiento ¿Algún desmayo? No Correcto Sí me he internado muchas veces, pero nunca me he desmayado Correcto ¿Por qué motivo han sido sus internamientos? Por embarazos Correcto, nada más Nada más Y una vez como mareo, mareo Sí Una sola vez, pero con mareo de segundos, puede ser un segundo, dos segundos Correcto ¿Cuánto tiempo? Con un dolor de pierna Ok, correcto ¿Hace cuánto tiempo tuvo ese problema? Hace como unos tres años Correcto, muy bien ¿Alguna otra manifestación visual que quiera agregar, señora? No Correcto, muy bien Le comentábamos, ¿verdad? Que su problema no es un problema ocular Su ojo está completamente sano Después de una exploración oftalmológica completa que hicimos Es un problema a nivel sensorial en su sistema nervioso central Todo parece indicar que las imágenes no las está reconociendo por alguna razón En su ojito derecho Es un problema de percepción sensorial Y le comentábamos que muy probablemente esto es debido a alguna alteración vascular inducida Tanto por la hipertensión arterial como con los niveles altos de azúcar Y le estamos sugiriendo terapia visual ¿De acuerdo? Sí Perfecto, muchas gracias, señora De nada Gracias, señora Gracias, señora Gracias, señora Gracias, señora Gracias, señora